Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman. Hoy quiero hablar de un proceso que se da en Windows y que muchas veces resulta muy molesto porque carga la CPU al máximo y os voy a enseñar cómo descubrir si os consumen muchos recursos y cómo solucionarlo. El proceso se llama WSARC. Bueno, pues ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Pero antes de comenzar no quiero olvidarme de todas estas personas que están pasando por un bache, por el virus dichoso que está azotando al mundo entero y desde aquí rendirles un pequeño homenaje también a todos estos enfermeros, médicos y todos los servicios públicos que están ayudando a todo el mundo a paliar esta dichosa enfermedad. Y nada, mi pequeño homenaje a esta gente que sin ellos las cosas estarían un poco peor. A modo de introducción os explicaré que Windows utiliza un sistema de servicios y procesos en segundo plano para hacer funcionar el sistema operativo. En teoría, estos servicios y procesos no deberían de afectar al rendimiento del sistema operativo, pero en ocasiones algunos procesos, sobre todo, saturan la CPU. Y uno de los momentos de mayor impacto en el sistema operativo es al iniciarlo. Y aquí es donde entra en juego el proceso WSAPS y VWP, que es la plataforma de aplicaciones universal de Windows. VWP viene implementada desde Windows 8 y es un conjunto de herramientas que ayudan a tener la misma experiencia de uso en diferentes plataformas, tanto sea en un escritorio como en un móvil. Para resumiros un poco en qué consiste el proceso, os diré que está relacionado con la gestión, con la instalación y actualización de las aplicaciones del Windows Store. Consta de tres subprocesos y en esta ocasión os enseñaré a deshabilitar WSAPS, pero debéis de tener en cuenta un par de condicionantes y es que si utilizáis las aplicaciones de Windows Store, si tenéis deshabilitado este servicio, este proceso, no os funcionará. Aparte de que para poder deshabilitar este proceso, debéis de tener como mínimo un Windows 10 Pro o Enterprise. Como recomendación para cuándo deshabilitar el proceso WSAPS podría ser cuando vayáis a terminar de trabajar en el ordenador para que cuando volváis a reiniciar el sistema operativo en ese momento no se carguen tantos recursos en la CPU y vaya un poco más liberada para poder arrancar con más facilidad. Y luego en el momento que tuvieseis que trabajar otra vez de nuevo con las aplicaciones del Windows Store, pues volver a habilitarlo. Ahora estoy dentro de Microsoft Store y a modo de ejemplo os quiero explicar que cuando el proceso WSAPS esté en funcionamiento, consumiendo recursos, será cuando tengáis en el Microsoft Store descargando actualizaciones que podréis ver que de vez en cuando aparece como una flecha mirando hacia abajo. Y eso es porque estará descargando actualizaciones, que después entrando en esta sección podréis ver si están descargando. Ahí es donde estará consumiendo muchos recursos de la CPU. Y ahí es en esos momentos en donde quizás si estáis trabajando en algo y tenéis un ordenador de pocos recursos, llegue a estar saturada la CPU y no podáis trabajar con fluidez. Para deshabilitar el proceso WSAPS vamos a pulsar el botón Winky más R y vamos a escribir gpedit.msc y nos vamos a ir a las directivas de grupo local. Vamos a maximizar esto para verlo mejor y nos vamos a ir a configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows y nos vamos a dirigir a tienda. Doble clic sobre tienda y aquí vamos a coger la opción que pone desactivar la aplicación Store. Hacemos doble clic en desactivar y vamos a seleccionar habilitado, aplicar y aceptar. Cuando reiniciemos el equipo el servicio de Microsoft Store se habrá parado y por consiguiente el proceso WSAPS no se activará. De todas formas quiero recordaros que si sois usuarios de Microsoft Store es posible que muchas de las aplicaciones no se pongan en marcha por haber desactivado el servicio Microsoft Store. En estos casos mi recomendación como os he dicho antes es para los reinicios o los inicios del sistema operativo tenerlo desactivado. Y una vez hayan cargado todos los procesos en un momento que no tengáis que utilizar el ordenador podéis volverlo a activar para que se carguen los procesos del Microsoft Store y no saturen la CPU. Y así tenéis un poco controlado cuando consume más CPU vuestro ordenador. Bueno, pues nada, como siempre espero que este pequeño tutorial os haya servido y nada, me despido de todos vosotros, hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós. Adiós.